¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vista se celebrará en 10 días. Le observan con microscopio. ¿Vas a dispararme? ¿O puedo entrar? Sí, adelante, te dispararé, Deth. Ha sido un acto de Dios. ¿Qué clase de Dios sería eso? La investigación ha concluido que fue un fallo del avión. La administración colocó a 10 pilotos en simuladores. Recrearon el suceso. Ningún piloto pudo salvar a los pasajeros. Solo tú podías hacerlo. Y ahora quisiera hablar de los días previos al accidente. Esto es tan fuerte que acabará conmigo. ¡Largo! ¡Viene el asalto! Bebí la noche anterior al vuelo. ¿El hacker sabe que irá a la cárcel? Mis clientes no van a la cárcel. Es una mentira, web. ¡Una mentira! ¡Tentos al mal de la vida! ¡Qué vida! ¡No tenemos potencia! Preparados para el impacto. Nadie podría haber aterrizado como hice yo.